Colombia vive uno de sus mejores momentos en la industria cinematográfica. Nuestro país se ha convertido en un pequeño Hollywood con superproducciones en Cartagena, Medellín, Bogotá y otros hermosos lugares. Todo esto como resultado de los incentivos de la ley del cine. Este es un informe de Francisco Foster. Hace cinco años era inimaginable escuchar a superestrellas del cine mundial hablar así de nuestro país. Locaciones maravillosas, increíble equipo, lo que significa es que siempre recordaré este momento de mi vida que ha sido increíblemente especial. En Colombia tienen ese, hay un calor, es como si estás en casa. Aquí los restaurantes son fabulosos, la gente muy querida, muy servicial. Ha sido una experiencia fabulosa y estoy deseoso de traer a mi familia de vacaciones. Estamos fascinados de haber encontrado tanto valor de producción aquí y vivir esta gran experiencia. Esto solo fue posible con la ley de cine y el Fondo Fílmico Colombiano. Entre 2013 y 2017 se han grabado en nuestro país cerca de 30 películas extranjeras. Grandes producciones que no solo han traído a reconocidos personajes de Hollywood, también han dejado grandes ganancias a nuestra industria cinematográfica. Las cifras lo demuestran. En los últimos cinco años el país recibió alrededor de 154 mil millones de pesos de películas hechas en Santa Marta, Cartagena, Medellín, Bogotá, Chocó, Cundinamarca, Boyacá, Villavicencio, Cesar y La Guajira. El gobierno colombiano les devuelve a estos realizadores una tercera parte de su inversión. A la vez ellos pagan por servicios de producción, logística, contratación de extras, actores, hoteles, etiquetes y generan empleo. Directamente podemos llegar a tener unos 500 personas, extranjeros debemos tener unos 140 personas, indirectamente podemos llegar fácilmente a las 1500, 2000 personas. Es un ejemplo de generación de empleo y de generación de actividad que motiva toda la actividad económica de una forma muy interesante. No imaginamos lo buenas que eran los equipos de filmación en Bogotá. Son tan profesionales aquí como en Estados Unidos. Hemos construido y logrado ya que quieran venir aquí y en el momento que hay la demostración, como en Miles 22, que se pueden hacer cuestiones de acción con carros que se explotan y que eso es posible en Colombia. Bogotá es por primera vez el escenario de una superproducción de Hollywood que se ha tomado las calles de la ciudad en escenas de la cinta Mile 22. Mientras que Cartagena fue el escenario de la nueva película de Charlize Theron, Flarsky, y como en su momento lo fue Medellín con American Made de Tom Cruise, o Jungle, protagonizada por el eterno Harry Potter, Daniel Radcliffe, en Tolima, Cundinamarca y Santander. Vamos a los restaurantes, ya tarde, y entras y la gente es tan cálida, y fue bello. Y le digo a todos, tienes que ir a este país, yo quiero regresar y hacer más películas a él. ¡Abaja la arma! La imagen de ser un país peligroso ya no existe y el 2018 pinta muy bien con 15 megaproducciones que llegarán con Jackie Chan, Sylvester Stallone o Will Smith, quien protagonizará Gemini Men, dirigida por el galardonado Anne Lee y que iniciará rodaje en mayo en Cartagena. Estamos a un nivel en este momento donde podemos competir con calidad y conocimiento de nuestra gente con equipos de Estados Unidos y de Europa sin ningún problema. El proceso de paz cambió la percepción de una Colombia violenta y peligrosa por un país con muchas oportunidades en una industria que crece a grandes pasos. Por eso, preparémonos para seguir escuchando frases como esta. Estoy fascinado de estar aquí, es un lugar hermosísimo, la experiencia ha sido maravillosa con todo lo que hemos vivido hasta este momento, tanto en el trabajo como en el solo hecho de vivir aquí.